Es el año 2019, y pre-pandemia. ¿Se acuerdan qué hermoso? Ni sabíamos cómo se llamaba esta porquería. En fin, a mediados de junio de 2019 salió un juego que muchísima gente esperaba con ansias. No, no estoy hablando de Sekiro. No estoy hablando de Resident Evil 2, ni de Death Stranding. ¿Por el final? ¿Qué miraba, bobo? ¿Qué miraba, bobo? ¡Anda, anda pa' allá, bobo! Estoy hablando de Bloodstained, Ritual of the Night. No te culpo si no te acordás de este juego, o si ni siquiera escuchaste hablar de él. Pero yo ya lo jugué, así que vamos a hablar de esto. ¡Para, para, para! Ni se te ocurra apretar esa cruz en la ventana de tu explorador. Hay una maldición en este video, y si te vas, te vas a quedar ciego. Y sin ella podría hacerme más ciego. Tenés que verlo hasta el final. Desarrollado por Artplay, una productora fundada por Koshi Igarashi. ¡Muy bien! ¡Artplay de Igarashi! Un ex empleado de Konami, que fue programador de Castlevania, Symphony of the Night. Y aparentemente se le asignaron también otros créditos, como escritor y asistente de director. ¿En español? Era programador. Al nieve dijo, che, hay que escribir una línea que explique para qué sirve una espada. Y le trajo café a Toru Hagihara, verdadero director del juego Castlevania. No sé, me imagino. Esa es la única explicación que encontré para lo que pasó después. El proyecto empezó con una campaña en Kickstarter bastante exitosa, donde recaudó el vuelto de un poco más de 5 millones y medio de dólares americanos. Además, fue publicado por 505 Games, un publisher bastante conocido que tiene algunos juegos que quizás te suenen. ¿Te nombro algunos? Control. Dead by Daylight. Star to Bali. Deep Stranding. En fin. Una empresa con el talento de encontrar juegos que se van a vender bien. Con un presupuesto equivalente a un castillo en Irlanda que encontré en venta por internet, lanzaron en 2017... ¿No habías dicho 2019? Sí. En 2017 salió el juego, pero la comunidad lo batreació tanto que en 2019 tuvieron que relanzarlo. ¿Es la versión de 2019 mejor que la de 2017? Mira el video hasta el final para averiguarlo. Spoiler, no. Igual, aplaudo el valor y la intención del amigo Koji por haberlo intentado. Bien, seguimos. El juego es su metroidonía sobre una chica huérfana genérica cuyo cuerpo se cristaliza lentamente para ganar poderes y de esta manera destruir a unos demonios genéricos invocados por una fuerza maligna genérica. Por todo esto, solo te puedo decir... ¡Ah, pará! Antes de que te lo diga, dejame un like, suscríbete para más contenido y si te gustaría que pruebe un juego en especial y haga un video con un montón de opiniones que nadie me pidió, decímelo en los comentarios. Ahora sí. Por todo esto, solo puedo decir que... La historia comienza contándonos un poco de trasfondo. Nos cuenta cómo la era industrializada alejó a la humanidad del camino espiritual y Europa se hundió en las cenizas. Entonces, una horda de demonios salió de una montaña que explotó y empezaron a destruir ciudades inglesas. O sea, vamos 30 segundos de juego y ya estamos ahogados en un montón de bosta genérica. Después, sigue contándonos que un gremio de alquimistas hizo algo horrible para defenderse de los demonios. Utilizando artes oscuras, crearon estos cristales llenos de poder demoníaco y se lo pusieron a la gente para que puedan defenderse. Muchos murieron. Buah, al menos no eran todos, porque no me imagino que los demonios solo maten a algunos. En fin. Después de repeler a los demonios genéricos, parecía que todos los humanos que aguantaron ser empalados con un cristal fueron purgados por la iglesia. Salvo dos. Un chico que se llama Gebel y sobrevivió al ritual. Y Miriam, la protagonista del juego que sobrevivió porque cuando iban a empezar el ritual se quedó dormida y no se hizo. A esta altura, ya estaba pensando que el que tradujo el juego de japonés a inglés tuvo un pequeño infarto cerebral en el medio y se tragó algunas palabras, porque nada de todo esto tiene sentido. Si la humanidad estaba por ser aniquilada y el sindicato de alquimistas encontró una forma de frenarlos con su propia fuerza, ¿por qué los condenaron? Y si la iglesia quería sacrificar a todos y saben que estos dos sobrevivieron, ¿por qué los vieron sobrevivir? ¿Por qué no los prenden fuego? ¿Acaso se aburrieron sacrificar gente? A lo mejor se les acabaron los fósforos para encender el fuego sagrado, purificador de no sé qué. En fin, volviendo a la historia. De eso pasaron 10 años y la humanidad ya se olvidó de todo. O sea, invadieron un montón de demonios, se creó una raza de superhumanos para defendernos, los borramos del mapa todos y nos olvidamos en 10 años. ¿Te acordás hace 10 años que se murió Chávez? ¿O hace 20 que un grupo de terroristas derribó la Torre Gemelas? Y yo no había nacido, pero imagino que mucha gente que estaba con vida en 1940 se debe acordar de la guerra en Europa. No sé, siento que en 10 años te podés olvidar de tu ex, pero no de un apocalipsis que casi destruye al mundo. Ok, volviendo a la historia. 10 años después, los demonios volvieron. Y con la vuelta de los demonios, Miriam se despierta y ayudada por Johans, uno de los sindicalistas, va a un castillo genérico europeo a buscar a Gebel, que es quien hizo el ritual para que los demonios volvieran. Y como llegamos al castillo, en un barco. Y recién ahí nos dan el control de nuestro personaje. Bueno, casi. Nos dan la habilidad de pasar texto. ¿Te gusta esta habilidad? No, acostúmbrate porque en el juego hay un montón de escenas como esta. El juego te pasa un montón de historia cuando los personajes la cuentan en voz alta hablando entre ellos como una película mala de los 90, que no tiene idea de cómo meterte en la historia y te cuenta lo que va pasando en lugar de mostrártelo o de hacerte vivirlo. De acá en más, el juego empieza como cualquier metro de valía. Te dan tu primer arma, tu primer poder y te mandan a explorar un mapita. El juego cuenta con varias armas. En mi caso encontré más de 20. Botas, dagas, espadas, espada por mano, pitola, látigos y todo lo demás. Después de bajarte del barco, llegás a una aldea genérica que está fuera del castillo genérico. Pero ya están todos muertos, salvo la gente que necesitaba. Mirá qué suerte. Sobrevivió la que vende armas, la que te corta el pelo para cambiar cómo se ve tu personaje, el que planta la comida que va a comer tu personaje y la señora que da quest. Cuando tenés suerte... Finalmente entramos ya al famoso castillo ese, igual. El resto es metroidvania old school. Eso me agrada. Hablando del castillo, los escenarios están muy bien logrados. A nivel estética, si bien los personajes son todos de personalidad genérica y completamente olvidables, la apariencia que tienen y los fondos son increíbles, sobre todo Tower Twin Dragons. Punto de redención para el juego. El resto de los juegos es bastante genérico. Matás jefes hechos con poca imaginación y conseguís un montón de poderes que son todos iguales. Y algunos que, para ser honestos, son más divertidos que interesantes o útiles. Por ejemplo, podés convertirte en una conejita de Playboy. Se supone que cada poder está representado por un cristal que cuando tu cuerpo lo absorbe se sigue cristalizando. Pero creo que nadie le avisó a los artistas, porque es un hecho tan olvidable que me olvidé de agregarlo en una review y tuve que volver hasta acá para escribirlo. Bueno, acá está. Tu cuerpo se está cristalizando. Por favor, no te olvides. Lo peor de los poderes es que en un momento agarrás un poder que es importantísimo para poder seguir explorando. Es un poder que disparás un rayo y te abre la exploración de algunas áreas que antes no podías alcanzar. Pero, ¡Ocupa el lugar de los poderes ofensivos! O sea, para explorar, si antes te gustaba, no sé, disparar flechas, ahora tenés que ir cambiando entre el cristal de teleport con rayos y el de disparar flechas. Ojo, el juego te deja crear combinaciones de equipamientos y poderes y ponerlo en atajos. Pero está tan mal pensado que, si vos agarrás un objeto, tenés que editar todos los atajos, porque si no, cuando cambias los combos te cambia el equipamiento al viejo. Genios. Con esos poderes, seguís matando malos que realmente no son mucho desafío. Acordate que con cada poder, tu cuerpo se cristaliza, ¿eh? Mención especial a lo que me parecen los enemigos más interesantes, el gatito y el perrito. No sé qué habían fumado cuando alguien dijo, necesitamos variar los malos que hay en el camino. Bueno, tengo una idea. Y salió esto. Después de matar gatitos, perritos, fantasmas, murciélagos y armaduras encantadas, vas encontrando algunos minivoces originales con un par de zapatillas hechas en China y compradas en el mercado artesanal. Finalmente llegás a Gebel, el pibe que había sobrevido el ritual de cristales locos, ¿te acordás? Y lo matás sin ningún problema, la verdad, en una pelea que no es difícil ni divertida. Pero, ojo, este es uno de los finales posibles del juego. Si antes de llegar a Gebel, habías matado al hombre genérico con katana, este te la regala y con eso podés pegarle al verdadero malo. No, no es el perro mirando para los costados. La luna roja. Ahí vas a otra sección más y llegás al otro final. Entonces, le ganás a Gebel y salen los créditos donde podés ver el nombre del ejército de personas que participaron de este juego irrelevante como tuit de Millennial. ¿Te gustó el video? Dale, suscríbete, dale like, activa la campanita y compartilo o se te cristalizan los genitales.